Del siglo XVI saltamos al siglo XX y las tres siguientes obras entrarían dentro de lo que se ha denominado senete rápido. La obra teatral que vamos a ver, los pobres, es del autor alicantino Carlos Almecha, recreada en el Madrid castizo de principios del siglo XX y con una habla que nace de la calle, el cual está lleno de vulgarismos y cultismos mal utilizados para provocar la carcajada. No se trata del Madrid del centro, sino del Madrid más marginal y miserable, con unos personajes que solo quieren más que vivir, sobrevivir. ¡Anda, cállate y métete la dejoa por donde va tu ser! ¡Oye, poñita, sin faltar, que más duros ya están los del tranvía del oso! ¡Ahora te he visto a la señorona esta! ¡Menuda mi madre! ¡Mi madre, Dios! ¡Mira la tía loca esta! ¡Le dijo el mago a la sartén! ¡No me calientes, no me calientes! ¡Mira que te ha ridonado! ¡Lo dejará! ¡A mí no hay en el mundo quien haya nacido que me amenace! ¡Te enteras del lenguaje! ¡Te estás riendo de mí, sucrona! ¡Me bajarreas sin ver concona! ¡No, paga! ¡Te voy a hacer atrás! ¡Mira que me oceco! ¡No, paga! ¡Sujetarme que no me escondó! ¡Y no te creyó! ¡De que escorio! ¡Paga! ¡Paga, paga! ¡Paga, paga! ¡Paso a la autoridad! ¡Señora! ¡Con respeto! ¡No les dame cuenta sus amigos! ¡Parecen colegianas! ¡Ale! ¡El espectáculo se ha acabado! ¡Cada conchuelo a su olivo! ¡Y ustedes todos al cuartelillo conmigo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Laído de la orden! ¡Acto! ¿Y por qué ha hecho la zurra? Y diga usted que muy bien, ¿de aquí ha estado? Pero digamos, digo en la vizca. Digo, como que la gala la debe, dos quincenas, del alquiler de los chicos. ¡Un abuso! ¡Ah, pero la tenía alquilada las criaturas! Hace mes y medio, por seis reales diarios, una peseta en mayojito y cinco bordas hecha vea, que he regalado, porque hay que ver lo que vale ese niño para pedir. Tengo oído, es una laja. Como que no hay noche que no se retire con sus tres pesetas corridas, pero se lo merece. Un lince, le suelta a usted en la cálcala, ve a una señorita de esa muy a través, con un señorón de nebosa. Y ya la tiene usted agarrado a los faldones, diciéndole al caballero, señorito, una limosna, por la salud de la señorita, que es muy guapa. Y ahora podría usted comprar un coche con esos ojos que tiene. Compréselo a usted, ande usted, hasta que le miran. Se echan a reír y el señorito dice, ¡qué gran uja! Y la señorita, es muy mono. Y no hay pareja que no le apoquine de dos a tres perras. Vaya, me vale de criatura. Pues si el mayorcito, corobeta, y todo lo que usted quiera, hija, pero es un portento. Ese coge una cestita, una botella vacía, se para en una esquina de tránsito, se está al suelo, rompe a llorar amargamente que su alma se la arrancan, y cuando tiene corro, hay que oírle. ¡Ay, mi pobre madre! ¡Ay! Después de cuarenta y ocho horas, que no comemos. Ella que va y me da dos pesetas para traer aceite, y yo voy y las pierdo. ¡Ay, que no vuelvo a mi casa, con mi pobre padre enfermo como está! ¡Ay, un día que puede alimentarse! Y, miste, la gente se conmove de oír a la criatura, aquellos lamentos. Hacen una porrata, y no hay llorera que no le suba el chaval. ¡Más de veinte céntimos! Pues diga usted, que esas dos niñas, son dos militas. Dan más que una casa empeño. ¿Y sabe usted de metigatas, la que también saca lo suyo? ¿Cuál? Doña Encarnación, la de la casa de Bernabé. Doña Encarnación. Doña Encarnación. Pues no caigo. ¡Hija, parece usted tonta! Esa que pide de luto, un manto largo que lleva la cara a tapar. ¡Ah, que parece que le sale la voz de una cisterna! ¡Ah, sí! Y esa dice usted que saca, como que no se deja cortar un dedo por seis mil pesetas. Bueno, es que esa es el día de aquí, quería el gran mundo. Pide nada más que en la iglesia de señorío, a la salida de López Mousset, y en los cines, y fa y cló de moda. Su martingala es que en cuantico que ve a una señora, se la rima, y le dice con voz que lo oiga a toda la gente de alrededor. Señora Marquesa, me halló fue Amélica, agradecería vuestencia un pequeño...